¿Qué es la Junta de Vecinos Lagos de Chile? Hicimos un acuerdo con la Presidenta de la Junta de Vecinos y ese acuerdo se materializó en la compra inmediata de 24 sillas para poder disponerlas dentro de la sede en lo inmediato. Así que feliz de haber contribuido con los recursos para la compra de estas sillas y no me cabe duda que les van a servir para poder tener una base sobre la cual empezar a modular debidamente su sede y poder ayudar así a que cumpla su propósito de forma digna y adecuada.